Si algo encuentro, la puerta no entigo, ya te busco, lo voy a dejar Si te paso, te quedas conmigo Como quieras, como quieras quieras, como lo decidas Me abandones y nada preparas y al final quedas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como lo quieras, como lo decidas Me abandones y nada perdonas y al final quedas Hoy me adiendo a perder o a ganar Y como tú decidas, ya borras Y mundos de noches Y como tú decidas, ya borras Y como tú decidas, ya borras Y como tú decidas, ya borras Y otras veces tan fría como lleno Y hasta a veces me puedo pensar Que eres un monstruo y me lleno de deseos Y de ver, te quiero desear Que me avises muy bien tus labios Como quieras, como quieras, como lo decidas Como quieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final quedas Voy abierto a perder o a ganar Y de ver, te quiero desear 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 Desde el sol y yo, Dios ahorita nadie me ha borrido nada. ¿Por qué me hiciste? Si me jurabas, quizás me marcharías. Y yo de todo un poco me hice a tu mojo, a morir, me salís en mi vida. ¿Por qué me hiciste? Para sacarte de tu vida en tu estresidad. Pareciste, pero cuando has bien a gusto, el hombre hoy me está llevando a tu vida. Pero no te he visto, no te he visto, no te he visto. Aunque no se fue cualquier uno con alcohol y otros amores. Díganmelo a dos pasados, díganmelo. Y dos, tres, pompis. Estoy segura de estar. No te he visto, no te he visto, no te he visto, no te he visto. No te he visto, no te he visto.